Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y bueno, esta vez es una pequeña noticia Bueno, pequeña o gran noticia, por así decirlo Sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Y es que se han desvelado unos nuevos movimientos Z Para Necrozma Y también unas nuevas funciones de la Reptondex Por supuesto, para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna En el canal de Pokémon de Youtube Que realmente, como ya sabéis, tengo tan poco tiempo libre Y bueno, como me he cogido una semanita de vacaciones Entonces estoy aprovechando a ver todos esos vídeos que se me han quedado trazados Todas esas pequeñas curiosidades Se las estoy subiendo al canal Sé que es un poquito más tarde, pero bueno Es lo que tiene, ¿no? Trabajo, como ya sabéis, de 9 a 1,5 Lo de 4 a 7,5 Y realmente cuando salga a las 7,5 Después de estar con contabilidad informática Seguro que os pasa a vosotros cuando salís de estudiar Que si estáis de 9 a 3 de la tarde Y luego ya no queréis seguir haciendo nada Entonces, os puedo decir que llevo todo el día Realmente con los ordenadores, con los teléfonos Porque entre que me llaman Porque si falla en un lado, en otro y el otro Realmente sales Que no te apetece ni encender el ordenador Ni ves nada, ¿no? Realmente te apetece ver la televisión O ponerte a jugar a la Nintendo O a la Wii O lo que sea Y no te apetece ni mirar nada, ¿no? Hay muchas veces que ya terminas tan cansada Que no te apetece ni mirar nada Entonces, pues, estas últimas noticias Que se han subido en el canal de Pokémon de Youtube Pues directamente se me han pasado Si no, lo suelo mirar siempre el fin de semana Y bueno, os sube un pequeño trailer De Pokémon Ultra 3 y Ultra 1 Que ya llevaba tiempo Así que perdonad eso lo primero También que me perdonéis por la voz Que sigo todavía un poquito mala Y os puedo decir que se nos está mostrando Un movimiento característico de Necrozma Melena Crepuscular En Necrozma, Alas de Alba Y también se nos ha desmo... Por supuesto, un movimiento Z para cada uno Y también se nos ha desvelado Unas nuevas funciones para la Rotom Death Que eso nos va a ayudar bastante En esta nueva aventura Comencemos El nuevo movimiento característico De Necrozma, Melena Crepuscular Es el Geyser Fotónico Y Necrozma, Alas de Alba Es el Geyser Fotónico Este nuevo movimiento es igual para ambos No se sabe si pasará a ser un atacante físico Por supuesto, para Necrozma, Melena Crepuscular Es decir, cuando estoy fusionado con Sol Galeo Pero al igual puede ser también un ataque a distancia Normalmente un ataque especial Realmente no se sabe nada Luego, por supuesto, depende Ese es el movimiento característico Ya se fusione con Sol Galeo o con un ala Pero por ejemplo, también el movimiento Z Dependiendo para cuál de los dos legendarios Se fusione Por ejemplo, si se fusiona con Sol Galeo Como estáis viendo Se llama Envestida Solar Y luego, por supuesto Como estáis viendo en la siguiente imagen Estáis viendo que si sería Necrozma, Alas del Alba Sería Deflagación Lunar Como estáis viendo Por supuesto, ambos movimientos Z Comienzan con el Pokémon abriendo un Ultra Umbral Que absorbe a su rival Luego entra y realiza un ataque similar Pero mejorando Mejorado a los movimientos característicos de Sol Galeo Es decir, medio impacto O de rayo umbrio de Lunala Luego, aparte de estos tres movimientos Z Por así decirlo También os voy a mostrar unas pequeñas nuevas funciones De la Rotondes que se nos han descubierto Ya sabéis que en Pokémon Sol y Pokémon Luna La única interacción que teníamos con la Rotondes Era tocar su cara para que él hiciera una mueca O directamente se moviera un poquito Pero por cierto, no influía en nada Pero nada, no era por diversión Por así decirlo Entonces, sin embargo En Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Tendremos más interacciones con él Y lo mejor de todo Es que al hacerte amigo Podremos desbloquear funciones muy útiles A la hora de entrenar Por ejemplo Podremos usar un juego Tipo la ruleta Para así decirlo La Rotombola Para desbloquear poderes de Rotond Completamente al azar También tendremos otro Que como ya sabéis Bueno, estos Ya sabéis que cumplen una función similar Como ya sabéis A los poderes O Ya sabéis De la sexta generación Es decir De Kalos Pokémon X Pokémon Y Y algunos de estos poderes Nos ayudarán a mejorar la amistad Con nuestro Pokémon O como ya sabéis Eclosionar huevos más rápido Y por último También se nos ha dado Bueno, esta Rotondest Por así decirlo Nos ha dado la oportunidad De usar movimientos Más de una vez En un combate Es decir Ya podemos utilizar Más de un movimiento Z En ese mismo combate Ya sabéis que anteriormente Eso nos dejaba Hacer un movimiento Z Y bueno Ahora mismo ya nos dejan Hacer varios Y tampoco quería alargarme Mucho más Porque sé que este vídeo Ya lo habéis visto Tranquilamente Hace tiempo Entonces perdonadme Porque lo haya subido tan tarde Pero bueno Ya sabéis que estamos Un pelín ocupados Algunos estudiantes Trabajando Entonces tampoco Nos queda mucho margen No de maniobra Así que bueno Os quería traer esta pequeña Curiosidad O pequeña noticia Sobre Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Eso sí Perdonadme Si os traigo las Las noticias Un pelín tarde Pero bueno Ya sabéis que os traigo Todas las noticias Aunque se hayan pasado Unos días O lo que sea Siempre os traigo Las noticias Aunque sean un poco tarde Bueno También realmente Si vosotros estáis estudiando Realmente tampoco Tenéis tiempo Para estar investigando Noticias Ni nada Entonces entiendo Que estéis suscritos Aunque lleguen Un poquito más tarde Pero bueno Siempre es mejor Que lleguen Dos, tres, cuatro O una semana más tarde Las noticias Que es mejor Que lleguen tarde Pero que lleguen Para que al menos No las perdáis Y estéis enterados Sigo pidiendo perdón Por eso Porque se me pasa No doy a más Ya no tengo más tiempo Para mucho más Si estuvierais en mi caso Lo entenderíais Entonces espero que me entendáis Eso, ¿no? Que al menos Al menos que entendáis Que si subo las noticias tarde Es por eso, ¿no? Porque realmente No tengo tiempo Para mucho más, ¿no? Pero bueno Intentaré sacar tiempo Ya donde ya No tengo más tiempo Así que bueno Intentaré sacar algo más de tiempo Todos los días Más cuesta A la una de la mañana Solo para estar mirando El canal y todo Entonces tampoco tengo Para mucho más, ¿no? Me levanto a las siete luego Así que tampoco Que veáis que duermo mucho Entonces necesito Por eso Que estoy aprovechando Ahora que me estoy de vacaciones Y es lo que tengo que hacer, ¿no? Las noticias Aprovecho para el canal O el otro Así que bueno Espero Sigo pidiendo perdón, ¿vale? Espero que me entendáis todos Y bueno Pues no quería alargaros Nada más en este vídeo Sé que ya lo habéis visto todos Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Que seguro que ya lo sabíais De todas maneras Os dejo en la cajita De descripción del tráiler Por si todavía hay alguno Desprestado como yo Que está tan ocupado Que no le da tiempo Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Que nada y menos Los tendremos en nuestras manos Y nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!